Anuel AA sorprendió a Karol G en su concierto en Puerto Rico. Karol no dejó que la aparatosa caída que sufrió el viernes pasado durante su presentación en Miami se interpusiera entre ella y uno de sus más anhelados sueños de su carrera. Fue así como Karol con moretones y cortadas por todo su cuerpo y hasta unas uñas levantadas se armó de valor para presentarse en el famoso choliseo de Puerto Rico. Y es que Karol llenó el recinto dos noches consecutivas y en esta segunda noche, o sea el domingo por la noche, fue cuando ella se llevó una gran sorpresa por un invitado imprevisto. Resulta que Karol se encontraba cantando su colaboración con Anuel culpables y cuando ella andaba haciendo sincronización labial de la parte de Anuel de repente voltea y se da cuenta que él estaba en el escenario cantando en vivo. Karol quedó tan sorprendida que intercambió palabras con Anuel sin micrófono y hasta tuvieron que parar la canción. Anuel le reveló al público que Karol no estaba al tanto de su aparición y que él se las ingenió para sorprenderla. Por lo que Karol mejor optó por volver a cantar su éxito desde el principio. Es más, ella aprovechó el tema para echarle una indirecta a Anuel en pleno show. Momentos después comenzaron a cantar su tema secreto y hasta comenzaron a perrear juntos como en los viejos tiempos. Eso sí, vale destacar que Karol siempre se dio a respetar y le ponía los frenos a Anuel cuando se le acercaba de más. Sin embargo, los fans estaban ilusionados que ambos iban a anunciar su reconciliación por lo que les comenzaron a exigir un beso. Anuel continuó alabando a Karol pidiéndole a los fans que gritaran el nombre de ella y a sus compatriotas boricuas que le mostraran amor al natal Colombia de Karol. De igual manera Anuel recalcó que Karol hoy por hoy se encuentra entre los más duros del género y que es la única mujer en haberlo logrado. Eso sí, Anuel le pidió a Karol dejarlo presentarse solo en el Choliceo por 10 minutos ya que también siempre ha sido el sueño de él. Más adelante Karol volvió a tomar el escenario para explicarle a sus fans por qué optó por no tener invitados musicales en su bichota tour. Y la cosa no acabó ahí. Karol también aprovechó para abordar el fin de su relación con Anuel que como ustedes saben lo anunciaron los dos en abril de este año de esa manera también cancelando sus planes de boda. Y bueno no hubo besos ni una reconciliación pero lo que sí hubo fue mucho respeto y cariño mutuo. Es más después del show Karol junto a su equipo y su papá presente le celebraron su cumpleaños a Anuel quien acaba de cumplir 29 años el viernes pasado. Pero bueno chicos ahora les llega el turno a ustedes de comentar qué les pareció este momento mágico entre Anuel AA y Karol G y ¿creen ustedes que habrá reconciliación algún día? Comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para ver más videos.